Itagüi Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Este año serás campeón, porque Itagüi cuenta contigo Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Y la gente que va a dictáires, en familia a disfrutar Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Comemos diablos y tiburones, y volamos sobre ciclones Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Como águilas doradas, volamos esta región Bien, Itagüires, águilas doradas San Pío, San José y Naranjo, Santa Ana y San Gabriel Santa María y Arumito, si son lechadas más bien Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón 76 002 15 기 league 21 21 28 28 Gracias.